Derby en Laredo en un partido sin público, bueno, sin aficionados entre paréntesis, porque la afición del Charles se las ingenió como pudo para poder ver y animar a los suyos. Gran partido del conjunto pejino que puso contra las cuerdas a un Racing que sigue sin tener un esquema de juego y aún menos un estilo definido. La pizarra diseñada por Manu Calleja se merendó al esquema de un rozada que no supo reaccionar hasta bien entrada a la segunda parte. La primera del Charles fue al travesaño. El cabezazo de paro no subió al marcador por unos centímetros. Los pejinos siguieron acosando la meta de Iván Crespo, que gracias a sus intervenciones mantuvo el 0-0 en el marcador. La primera mitad fue un monólogo del Laredo. El Racing no estaba y tampoco se le esperaba. Permanecía a merced de los pejinos. En el segundo periodo el cansancio se hizo patente en el Charles y no disfrutó de ocasiones tan claras como en los primeros 45 minutos. El Racing más fresco tuvo la oportunidad de adelantarse pero Bustos dentro del área disparó alto. En la recta final el Laredo dio por bueno el empate. Lo intentó tímidamente colgando balones al área. Al final 0-0 en un partido que a puntos ganaría el conjunto local, que terminó el encuentro despidiéndose de sus aficionados del tercer piso. El Racing más fresco tuvo la oportunidad de adelantarse pero Bustos dentro del tercer piso.